... María Josefa Calvo ha cumplido 106 años... ...y hoy aquí en la Residencia Más Santalén... ...están celebrando una gran fiesta... ...una fiesta por todo lo alto... ...sus familiares la acompañan en un día tan especial... ...Cipriano López, eres su hijo... ...¿cómo estás viviendo este día tan especial para tu madre? Sí, bien seguro, eso no se hace todos los días... ...y en el 106 es ya una... ...es una nueva andada, comprende... Supongo que un día como hoy... ...le vienen muchos recuerdos a la mente, ¿no? Ah, bien seguro... ...y muchos recuerdos y muchas gracias a todos ustedes también... ...por aceptar venir a sacar este reportaje, ¿no? ¿Cómo le ve a su madre? Pues para la edad que tiene... ...la veo bastante bien... ...y siempre ha sido así muy alegre... ...ya siempre... ...con todos los días... ...cuántas le empiezan a decir cualquier cosita... ...ya está tocando los pitos... ...está todo... ...en fan... ...muy alegre... ...no tiene pena ninguna... ...no sufre, no cosa ninguna... ...nunca ha estado casi al médico... ...y ella ahí está... ...¿cuál es la fórmula secreta para... ...la fórmula de la juventud? ...ah... ...pues ella... ...ha sido una señora que ha trabajado mucho... ...ha trabajado mucho... ...y que siempre ha sido muy enérgica... ...comprende... ...y claro... ...se levantaba de buenas horas para la mañana... ...todos los días siempre tenía... ...tenido gente que venía a dormir... ...ahí en la calle Santa Elena... ...y se levantaba de buenas horas para hacer las cosas... ...los trabajos... ...y siempre ha sido así... ...así no es que... Vecina de Irún... ...que... ...¿cómo ha sido su vida aquí en la ciudad? Pues aquí vecina de Irún... ...ha sido aquí... ...sabe usted... ...ha vivido muchos años en la calle Santa Elena... ...número 19... ...y... ...ahí ha pasado casi todo desde... ...que vino aquí... ...y desde... ...en 1950... ...y... ...que que chosa... ...lleva aquí ya... ...sesenta y tantos años... ...y la calle Santa Elena... ...para ella ha sido una calle... ...que ha sido muy especial... ...no quería ir a ningún sitio... ...nó más que vivir en la calle Santa Elena... ...yo he salido de... ...a ver si compramos cualquier cosa por ahí... ...para eso... ...no, ni hablar... ...no había quien a sacar de aquí... ...la calle Santa Elena... ...muy bien, muchas gracias Cipriano... ...aparte de usted... ...también está toda su familia... ...que ahora hablaremos con ellos... ...de acuerdo, bien, gracias... ...muchas gracias a ustedes... ...vale, adiós... ...muchas gracias... ¡Venga! Flora Calvo es la... ...la hermana de... ...de Josefa Calvo... ...que tiene 97 años... ...y está celebrando con ella el cumple... ¿Y sí? Está celebrando con su hermana el cumple, ¿verdad? Claro, por Dios... Usted también para tener 97 años... ...está muy activa... ...pues también para ir a la fiesta... ¿En su familia cuál es el secreto? ...porque todos están como una rosa... ...pues el secreto mío... ...de trabajar mucho... ...y andando muchos kilómetros... ...8 kilómetros... ...trabajando a Francia... ...y volver andando... ...y volver... ¿Ve que ha cambiado mucho los tiempos? ...tiempos mucho... ...claro, de aquellos tiempos ahora... ...fíjate... ...pero bueno, pues ustedes lo están pasando muy bien hoy aquí, ¿no? ...en una fiesta... ...han venido un acordeonista y todo... ...pues sí, porque vengo porque es mi hermana... ...y me sale de las... ...tiene mucho humor usted... ...mucho... ...no lo sabe bien... ...yo de pequeña... ...siempre estaba bailando... ...y me levantaba de la cama... ...a bailar... ...yo sola... ...mi madre, cuando se quería dar cuenta... ...pues... ...la pobre... ...me buscaba... ...y me metía debajo de la cama... ...para que no me viera... ...porque yo bailaba... ...se puede ser uno de los secretos... ...para mantenerse tan bien con la edad... ...trabajar... ...pues ahora vamos a hablar con la nieta, ¿vale? ...muchas gracias... ...gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...Angelita López, tú eres la nieta... ...y supongo que encantada un día como hoy, ¿no? ...un cumpleaños... ...106 años no se cumplen todos los días... ...no se cumplen todos los días... ...y por eso he venido... ...desde luego... ...¿qué tiene la familia... ...que todos están tan bien... ...como una rosa? Pues una manera de vivir... ...que siempre... ...arrejazable... ...yo ha decidido... ...porque la abuela... ...siempre se iba de compras... ...muy temprano por la mañana... ...comía horas fijas... ...y no picoteaba... ...y eso... ...y mucho andar... ...mucho andar... 106 años dan como para vivir mucho... ...ha vivido la segunda república... ...la guerra civil... ...el franquismo... ...después la transición... ...la democracia... ...una vida llena de actividad, ¿no? Sí, sí, sí... ...ha sido siempre activa... ...mi abuela siempre ha sido activa... ...ha tenido gente en su casa... ...y vamos... ...y siempre pendiente de los demás... ...sí, sí... ¿Os ha contado muchas historias... ...a lo largo de su vida? Sí, nos ha contado... ...porque nosotras veníamos... ...veñamos, somos tres hermanas... ...y veníamos de vacaciones... ...tos los años... ...sí, hemos hecho... ...sí, nos ha contado varias cosas... ...varias historias del pueblo... ...sobre todo... ...y jugábamos mucho a las cartas también... ...la nieta supongo que contenta al ver... ...que tiene una genética tan buena, ¿no? Sí, desde luego... ...y espero seguir por el mismo camino... ...claro, sí, sí... Bueno, pues... ...muchas gracias... ...y ahora les dejamos que disfruten... Gracias, muchas gracias a ustedes... ...felicidades, Josefa... Abuela... ...dile, adelante... ...felicidades... ...adelante... ...diles cómo te llamas... ...diles cómo te llamas... ¿Cómo me llamo? Sí, ¿cómo te llamas? ¡Joséfa Calvo! ¿Y qué más? ¡Cojo yo ya! ¿Joséfa Calvo? ¿Qué nombre? ¿Joséfa Calvo y qué más? ¡Joséfa Calvo! ¡Joséfa Calvo!